¡Buenas tardes y buen domingo! Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Presencia Cultural. Hoy, domingo 12 de mayo, les decimos feliz día a todas las madres del Perú. Especialmente a las que nos están sintonizando en este momento, las que nos acompañan cada fin de semana. Hoy esperamos que todos, pero especialmente ellas, disfruten de este programa que hemos preparado con mucho cariño. Vamos a empezar conversando con Carlos Carlin, que viene rompiéndola en la obra de teatro La Tribu. Una obra muy entretenida que han montado los productores y que desde la primera función realmente vienen cosechando elogios y aplausos del público. Bueno, Carlin regresa a las tablas con mucho éxito, encarnando muy entretenidamente a un personaje hecho a su medida. En El placer de los ojos, les traemos el nuevo ciclo del Centro Cultural de la Católica, que se llama El cine presenta, con cuatro películas ganadoras de festivales internacionales. La española, Cerrar los ojos, la chilena, Los colonos, la argentina, Juan y la coproducción española-francesa, Mi Amigo Robots. Y la sorpresa del bloque de hoy es la entrevista exclusiva que hemos realizado a Pablo Berger, el director de la película Mi Amigo Robots. Por otro lado, la exposición recomendada en esta semana es ¿Qué hay detrás de la ventana? ¿Dónde está? En el Centro Cultural de España. La muestra reúne los trabajos audiovisuales de tres artistas y con ellos traza una línea de tiempo de nuestro arte experimental en los últimos 23 años. Y también conoceremos Aini Puzzles, el emprendimiento de rompecabezas que revalora la cultura peruana a través de este juego de mesa que cuenta con sorprendentes posibilidades para que grandes chicos y la familia en pleno conozcan el arte perubano. Así arranca la edición de hoy de Presencia Cultural. Aunque muchos conocen, reconocen y admiran a Carlos Carlin por su entrañable personaje de Tony en la serie Pataclown, en realidad el teatro fue uno de sus primeros amores. Y de hecho Carlin ha vuelto al teatro con el papel de Silvano, que es el patriarca de la familia Cabañaro, la obra La Tribu, que es una obra escrita por Ítalo Cordano y co-dirigida por Cordano y Bruno Ascenso. La Tribu es una historia familiar, o mejor dicho, es la historia de una familia que siempre ha tratado de esconder sus problemas debajo de la alfombra. Carlos Carlin nos habla de lo complejo del papel y de cómo en esta obra los personajes se mueven entre la delgada línea del drama y la comedia y de cómo ese trabajo lo ha ayudado, de alguna manera, a que él salga de su cueva. ¿A qué se refiere? Descubre a eso y más en esta entrevista. ¿Te puedes encargar del aceite? ¿O el aceite? Es bueno eso, porque tiene sabor, eso tiene peronidad. ¿Te va a gustar? ¿Tiene barrio eso? Está bien, vamos, linda. Yo no soy chamán, no soy nada. Ni siquiera soy ciego, mira, puedo ver perfectamente. No tengo nada que ver con los Andes. Nací en Lince. La razón por la cual estás acá hoy día, o la excusa, es la obra La Tribu, que la fui a ver en un estreno, que me la pasé bomba. Hablaremos de varias cosas. Pero empecemos por la típica. Tenemos varias cosas aquí al lado. La Tribu es una obra que gira alrededor del tema de la familia, ¿no? Y las dificultades de la crianza y las diferencias que pueden haber entre hijos, padres, formas de ser, temas tabúes o lo que fuera. La reconciliación. Exacto. Y eso me hace, de inmediato, preguntarte a ti, ¿cuán familiar eres tú? ¿Eres una persona muy familiar? Sí. Sí, ¿no? Sí. Soy muy familiar, a pesar de que no vengo de una tradición familiar de grandes primos, mis hermanos y mis hermanos y yo ahora y los hijos de mi hermana y los hijos de Luciana, de mi sobrina, somos una piña, ¿no? La Tribu, el personaje que tienes tú es Silvano, que es el padre. El patriarca. El patriarca, con un montón de conflictos con respecto a sus hijos, en particular con el hijo hombre que es gay, que es homosexual y hay un montón de temas que salen alrededor de ahí. ¿Qué fue lo que a ti te animó a hacer esta obra? ¿Qué es lo que te cautivó a ti? Primero, el trabajar con Ítalo Cordano, un dramaturgo, es su primer montaje, es su primer texto. Él es un tipo muy talentoso y cómo no estar en un texto que además él había escrito ese personaje pensando en mí, ¿no? Ya. ¿Cómo es el personaje? El personaje es un tipo conservador, repite los patrones de la crianza de su padre y que lo único que quiere es conservar esas tradiciones intactas. Sin embargo, no es tan estructurado y por lo menos así lo hemos construido y eso ha sido lo rico del proceso de trabajar con Ítalo y Bruno Ascenso, una dirección con quien ya he trabajado en cine y en teatro también. Al tener un elenco como el que tenemos en La Tribu. Sí, que es fantástico. Se puede jugar tanto y puedes encontrarle matices a los personajes y el personaje va obteniendo unas capas, digamos, que lo hacen más normales, más visibles. Y creo que esa posibilidad de haber podido construir eso no solamente yo, sino el resto de actores, ha hecho que el público se identifique rápidamente con los personajes. ¿Qué cosa me hizo aceptarla? El que hablaba de familia probablemente. También la familiaridad de que un amigo, una persona que conozco, admiro, estimo y me diga esto, ¿no? También tiene que ver con la familia. Hay un tema de cariños ahí, ¿no? Trabajar con Bruno y tal. Hay una cosa muy notoria en la obra y que lo manejan a la perfección todos, todos los actores, que es esta delgada línea entre la comedia y el drama. Están ahí todo el tiempo y eso es una cosa muy particular. Es un tono actoral muy particular que a mí me parece muy rico. Mira, esta experiencia me ha hecho, primero, yo creo que ya no voy a volver a dudar del teatro ni renegar del teatro, ya estoy bien viejo para eso. A los 53 años, otra vez regreso al teatro y digo, sí, pues este es mi espacio. En la obra estoy absolutamente feliz. He salido de mi cueva. Salgo y tomo vinos con los amigos y con este elenco, ¿no? Antes regresaba de lo que hacía y me encerraba rápidamente o estaba con mi perro, pero ahora no. Ahora me provoca estar con ellos, divertirme, hacer bromas y tal, ¿no? Claro. Y a lo que decías de la comedia, y creo que todos en el elenco tienen y tenemos la posibilidad de jugar con eso. El mejor ejemplo es Gilly Reatey, que es una estupenda actriz, absolutamente verdadera en lo que haga. Entonces ella maneja esta verdad que tenemos la gente cuando está caminando por la calle y que no está actuando. Sí. Entonces conseguir eso, a mí me encanta. Sí, y creo que lo rico de ver actores tan buenos en comedia como lo son todos ustedes, y que hay varios en Lima que son muy buenos actores en comedia, tiene que ver con esto que no haces ningún esfuerzo por hacer reír a nadie, ¿no? O sea, el actor de comedia que se nota que está intentando... No, cuando tú quieres ser gracioso, no, no eres gracioso. No, esto funciona, ¿no? No. La gente te asocia con la comedia por razones evidentes, ¿no? Por lo que has hecho en Tata Clown y por los personajes que has hecho de en cine. Porque yo soy medio payaso también. Sí. ¿Cómo te llevas con la idea de hacer un dramón? ¿Sientes que todavía tienes la posibilidad de hacer drama? ¿Te sientes cómodo con hacer drama? Absolutamente. O sea, yo soy actor. Pero tal vez los actores que solamente hacen comedia tienen más dificultad de hacer drama o los actores que solamente son súper dramáticos tienen más dificultad de hacer comedia. No sé si te has... Sí, yo creo que actor que hace comedia puede hacer con más facilidad el drama. Ya, ya. Actor que hace drama únicamente es un poco más difícil de romper. Ya. ¿Nunca te ha pasado que cuando has visto alguien así tan bonito no te provoca como pegarle? ¿Está completa acá la plata? Yo no puedo recibir efectivo, señor. Pero no tiene que darme vuelta o nada. No, no, estoy autorizada. Señorita, ¿puede darme una facilidad? Estoy un poco apurado. Tengo que sacar el certificado de antecedentes penales. Yo no tengo antecedentes penales. Tiene que dejar que avance la cola, señor. Pero sí, me hace pensar en... Mucha gente nos pregunta a los actores, a las actrices, ¿cómo hacen para ponernos en esa emoción que nos permite de pronto tener que llorar? ¿Tú lo tienes claro? La memoria emocional, pensar en aquello que nos duele en la vida y... Yo trato de estar en la situación en la que estoy, en el momento en el que estoy, en el personaje en el que estoy. Pero sí tengo mis técnicas porque hay ideas en las que estás pensando en el gas de tu casa o no sé. Te tienes que activar porque tienes que estar con la misma emoción. Digamos, tienes que tener una ecualización similar siempre, ¿no? Llegar a un nivel de energía porque no puede ser que lo que te pase en tu vida movilice tu trabajo en el escenario. El personaje llega a una emoción y a esa emoción tienes que llegar como sea. Claro. Pero volviendo a la idea de estar en tu cueva, estar solo, ¿cómo te llevas tú con la soledad? Ahora que estoy saliendo me estoy complicando un poquito más. Ajá. Sí. Con la idea de la soledad. Sí, entonces porque, claro, ya estaba acostumbrado a la soledad, pero ahora digo, uy, hay vida. Ya. Hay vida afuera. Pero era que te considerabas una persona antisocial o una persona que disfrutaba de su soledad y que no tenía la necesidad de... O sea, ya salí todo lo que tenía que salir y hice todo lo que tengo que hacer. Ya, 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 ya. Ya está. Ya, ya está. Ya estamos grandes. Ya estamos grandes, claro. Entonces, mi cama a mí me encanta. Claro. Me encanta, me encanta ver televisión, me encanta pegarme viendo cualquier estupidez. Y quedarte con tus perros en casa. Y quedarme con mis dos perras ahora. Claro. Pero al ver que hay mundo afuera, entonces eso me está complicando porque de pronto llego a mi casa y digo, mmm, si me hubiera quedado un ratito más en, ¿no? Un vinito más. Está bien, pero está bien, está bueno. Y luego también la obra también me hace pensar también en tú y yo ahorita, que somos dos personas de 51, 53. Que la vida nos llevó a tener la edad que tenemos sin habernos casado, sin haber tenido hijos. ¿Te sientes muy bien con la no paternidad? No sé si me sienta bien, me siento bien conmigo, en todo caso, porque estoy rodeado de afectos cercanos, porque estoy rodeado de niños. No sé si rodeado, pero los tengo, además los tienen. Los tengo cuando vienen a mí, cosa que es bastante más fácil, ¿no? Tengo en mi cabeza la excusa de decir, mentalmente tú no estás preparado para tener hijos, porque mentalmente soy una malagua, ¿no? Soy una mitocondria. ¿Qué significa eso? O sea, soy nada, pues, ¿no? Soy una meba. Soy una meba, ¿no? Todavía no entiendo. Ya, o sea, una gelatina. Emocionalmente soy eso, ¿no? Ya. Mi relación con los seres humanos es así, de colapés, eso. Un rato, sí, pero tampoco mucho rato y no sé. Ya, ya, ya. ¿Pero qué te estás diciendo? Me quedo pensando en la mitocondria en la meba. No importa, me ha hecho pensar en la idea de no tener hijos y cómo te sientes. Ya, claro, pero esa es una excusa, porque nadie en la vida está preparado para tener hijos. O sea, finalmente nadie está preparado para tener hijos. Es una responsabilidad súper grande. Pero hay mucha gente que la tiene clarísima. Hay gente que quiere, claro. Toda la vida. Yo tengo amigos y amigas que han querido tener hijos. Me supieron desde siempre. Tal cual, han querido, ¿no? Yo he nacido, como un peruano, con la idea de tener hijos, incluso de ponerle Carlitos. Que sea hombre y que se llame Carlitos. Y de ser malita sea, voy a tenerlo que llevar al estadio. Ya, ya, ya. O sea, todas esas las había pensado. Ya, ya. Ya grandecito, ya no me cargo con esa gigantesca, monstruosa mochila, porque si los perros me generan una dependencia emocional mortal, con un hijo yo no sé lo que haría. No sé si envidio, pero sí admiro y veo con mucho aprecio a mis amigos papás, ¿no? Y las dificultades de la crianza en general, ¿no? Uno de los textos más bonitos, y siempre que me lo preguntan lo cuento, es porque me lo hizo notar Luciana, mi sobrina, que es mamá de dos niños, y me dijo, tío, qué loco, qué fuerte este texto de no he sido el papá que tú necesitabas, que funciona no solamente para las características del personaje de mi hijo en esta obra, sino para cualquiera. Qué fuerte no ser, no, que tengas que decirle eso a tu hijo. O sea, qué responsabilidad. Sí. Hablemos de tu otra chamba que tienes. Ahorita estoy enamorado de la actuación otra vez. Ya, ok. Entonces ya hablar de tu trabajo como conductor, entrevistador. Me encanta, me encanta. En todos los trabajos que uno hace con el paso del tiempo y con el entrenamiento y todo, uno va como adquiriendo ciertos aprendizajes, ¿no? En tu vida de actor, ¿cuáles han sido los grandes aprendizajes que hoy a tus 53 años sientes que has tenido? Y también en tu vida como entrevistador. Yo he soñado desde los 7 tener 87. ¿Ah, sí? Siempre, he querido ser viejo. Para reír es trampolín el de la fama, panamericana, te hará muy feliz. Por eso Fernando te invita cantando a ser una estrella en su famoso trampolín. Y ahora, por ejemplo, que hago este personaje, le encuentras sentido a las cosas que dices, otro sentido, otro valor, otro peso. O sea, siento que tengo más armas para poder actuar. Me siento mejor parado en el escenario. Como si te hubieras vuelto a enamorar de tu novio o de tu novio de toda la vida, ¿no? Como si le hubieras vuelto a encontrar. Así estoy ahorita. Qué bonito. Qué rico. No sé, ¿qué recuerdos tienes desde los inicios y cómo te sientes ahora con el ejercicio de... Entrevistar. Entrevistar. Fue muy interesante al principio porque era un aprendizaje, ¿no? Mi primera entrevista fue sobre la toma de terreno. Claro, era RPP, estaba en Capital, ¿no? Y era al aire, entonces... Pero entonces tenía que estar muy atento y escuchar y escuchar. Entonces es un ejercicio que lo he ido entrenando con el tiempo. Las herramientas de actor sirven porque de pronto alguien con una energía diferente de pronto me obligaba a estar más cercano. Y me iba acercando. Otro era como más abierto. Entonces me iba mimetizando un poco con el personaje que tenía al frente para poderle sacar más información. Un día me tocó un cantante catalán que era como si entrevistaras una piedra. Entonces terminé yo hablando prácticamente, me convertí en el Che Guevara. Felizmente como actor llevo ese recurso. Haco de sortear esas cosas. Ahora estoy en YouTube. ¿Y cómo vas con eso? Es un mundo diferente, es un universo, es un planeta distinto. Donde sus habitantes son distintos, sobre lo que comes es distinto, sobre cómo conseguir tu alimento es de otra manera. Y lo estoy aprendiendo. Me podría quedar horas hablando con Carlos Carlin. De hecho, hemos conversado sobre varias cosas más. Ustedes lo van a poder escuchar hacia el final del programa. Así que quédense con nosotros que nos va a contar Carlin acerca de su experiencia ahora que está conduciendo su programa en YouTube. Mientras tanto, yo me iré a pasear un poquito más aquí en el Parque del Amor en Videaplex. El Centro Cultural de la Universidad Católica nos trae el ciclo El Cine Presenta, así se llama. En el que se van a exhibir cuatro magníficas películas cuya calidad ha sido reconocida en festivales internacionales. Estas películas son La Española, Cerrar los Ojos, de Víctor Erice, La Chilena, Los Colonos, de Felipe Galvez, La Argentina, Juan, de María Alche y Benjamín Neistat. Y la coproducción española francesa Mi Amigo Robot, dirigida por el español Pablo Berger, con quien nuestra productora Samantha Chao pudo conversar en exclusiva en el marco de los premios platinos. El Placer de los Ojos estuvo en la gala de la premiación de los premios platinos en México y nos trae esta entrevista con el director Mi Amigo Robot, película que también estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Como una excelente antesala, como un aperitivo ideal para lo que será la nueva edición del Festival de Cine del Centro Cultural de la Universidad Católica, que este año se realizará como siempre en el mes de agosto. El Centro Cultural ha programado un ciclo muy interesante, formado por cuatro películas que considero absolutamente imprescindibles, más allá de sus diferencias, y que creo que todo cinéfilo tiene que ver sí o sí. En primer lugar, tenemos la película argentina Puan, codirigida por Benjamín Neistat y María Alche, una comedia, yo diría casi una trágica comedia, que aborda con momentos muy hilarantes, pero también con momentos de mucha reflexión, el estado actual de la educación pública en Argentina, la precariedad de la vida académica y cómo la crisis económica ha polarizado por completo a la sociedad de ese país. El profesor de filosofía es un lujo, una eminencia. Desde que toma clases con usted, mi mamá está mucho más despierta. Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, dirían, Alba Marcelo, el estudiante de filosofía, el de pelo largo. Me conocen ahora y dicen, Alba Marcelo, el profesor de filosofía, pelado. Bueno, ¿cuál de los dos Marcelos es Marcelo? Gordo boludo, mirá cuando cruzás, por favor. La película, protagonizada por un magnífico Marcelo Zubiotto, por Leonardo Sbaraglia, que es un actor ya que conocemos de muchísimas otras producciones argentinas y españolas, y también por la cantante de Lali Expósito, representó a Argentina en la última edición de los premios Goya, y creo que más allá de sus tintes de comedia, que son muy buenos, es una película muy lograda, creo que es sumamente pertinente para entender un poco mejor cómo está la situación actual, la crisis económica, la hiperinflación, está afectando gravemente no solo el bolsillo de los argentinos, sino también su estado de ánimo. Qué compulsión que tienen ustedes, de atarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo. El único lugar en el que se oye algo es en Juan. Juan fue una película que en su momento también obtuvo premios y nominaciones en otros festivales, como el de San Sebastián, donde los directores ganaron el premio al Mejor Guión también, porque fue escrita por ellos, y que como digo, es absolutamente imprescindible para entender también hacia dónde va un poco el cine argentino contemporáneo. Está de muy mal humor mi mamá, no va a soportar el show de filosofía. ¿Qué hago? ¿Me voy? Unos chistes filosóficos. ¿Chistes? Canciones de filosofía. La siguiente película programada en este ciclo del Centro Cultural de la Universidad Católica es la chilena Los Colonos, de Felipe Galvez. Una película muy distinta, Juan, ciertamente, que posee elementos del western tardío, crepuscular, y también elementos del cine de denuncia y del thriller político, para contar una versión de la colonización del sur chileno, de la Tierra del Fuego, como una historia de exterminio y de opresión. Es una película durísima, pero creo que necesaria. Dicen que usted ofrece una libre esterlina por cada oreja de una cortada. Una historia macabra, difícil de creer. Justamente el año pasado tuvo una participación bastante notable también en el Festival de Cine del Centro Cultural de la Católica, obtuvo el premio a la mejor película de ficción, concedido por la crítica de cine, perdón, y también obtuvo el premio al mejor guión. Los Colonos y Juan son dos películas que creo que representan magníficamente el estado de la cuestión del cine latinoamericano contemporáneo, y creo que son ambas imprescindibles. Nos hacen acuerdos con los indios, señor Pecuña. No conocen la ley y no cumplen su palabra. Las otras dos películas que han sido programadas en este ciclo, el cine presenta por el Centro Cultural de la Universidad Católica, son dos cintas maravillosas españolas, que creo que también son completamente distintas, por cierto, pero creo que también son de visión obligatoria para todo cinefilo que se respete. Una de ellas es cerrar los ojos. En la esperadísima película de Víctor Erice, su retorno a largometraje después de más de 30 larguísimos años, Erice es un director mítico, realizador de películas sumamente recordadas y premiadas, como El Sol de Membrillo, El Espíritu de la Colmena o El Sur, que, como digo, después de más de 30 años entrega una película larga, sinuosa, que empieza como una especie de thriller, como una historia de misterio en torno a la desaparición de un actor en pleno rodaje, pero que termina siendo un film repleto de guiños metatextuales. Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle hasta que supimos que ya no vivía en Madrid. Yo escribí el papel pensando en Julio. Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado. Una reflexión sobre el ejercicio del arte cinematográfico, sobre la memoria, sobre el proceso de envejecimiento y también sobre la amistad. Es una película, como les digo, que trae de vuelta a un director absolutamente esencial, con actuaciones fantásticas. Manolo Solo en el papel principal, como el director de la película que era protagonizada por este actor interpretado por José Coronado. Por cierto, gracias a este papel obtuvo una serie de premios y reconocimientos como el Goya, el mejor actor de reparto, y también el premio Platino que se entregó hace poco en México, en el que, por cierto, estuvo presente un equipo de presencia cultural. Una sombra ya pronto serás, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Hablando justamente de los premios Platino, la cuarta película programada en el ciclo del Centro Cultural es Mi amigo Robot, de Pablo Berger, a quien pudimos entrevistar en México y que ganó el premio a la mejor película de animación. Un film muy, muy particular, elaborado técnicas, digamos, clásicas de animación. Aquí no hay lugar para el retoque digital, para el uso del CGI y demás recursos tecnológicos. Y que además presenta la particularidad de ser una película muda, sin parlamentos, pero que aún así resulta absolutamente conmovedora. Y creo que es una película a la que vale la pena llevar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ir a verla en familia, porque es un ejercicio de arte cinematográfico clásico que creo que van a disfrutar muchísimo. Como les dije, pudimos entrevistar a Pablo Berger, un director también muy interesante. Esta es su primera película de animación, pero que antes ya ha llevado al cine, por ejemplo, una versión muy, muy personal y gótica del cuento de Blancanieves, que también recomiendo. Como les dije, pudimos entrevistar en México y presentamos esta conversación con Pablo Berger a continuación. A mí el cine me interesa como una máquina del tiempo. A mí me encanta la idea de que el espectador se siente en la butaca, se apagan las luces y viaje en el tiempo y en el espacio. Todas mis películas son de época. Torremolinos 73, años 70, Blancanieves, años 20, Abracadabra, comienzos del siglo XXI, ahora Robot Dreams es en los 80. Es algo mágico y eso a mí me interesa mucho. Y también me interesa mucho que un tercer protagonista sea el espacio. Y en el caso de Robot Dreams es Nueva York, una ciudad en la que yo viví durante 10 años y quería hacer una carta de amor a esta ciudad que fue fundamental en mi formación como cineasta y como adulto. Yo creo que hay mucha gente que no ha ido a Nueva York, pero la he visto tanto en sus películas que siente que ha ido a Nueva York. Es que Nueva York es algo único y sigue manteniendo esa magia. Ha cambiado mucho de cuando yo estuve. Yo la primera vez que fui a Nueva York fue en los 70, volví mucho en los 80. En los 90 ya viví una década en Nueva York, pero aún así sigue siendo la ciudad más cinematográfica del mundo. La razón de hacer una película animada es el origen de la historia. Está basada en una novela gráfica del mismo nombre, Robot Dreams, de Sarah Barron. Me enamoré de la historia. Y una de las razones también que me enamoré de la historia es porque tampoco tenía diálogo. Yo colecciono libros de novelas gráficas sin diálogo. Entonces esos dos elementos eran muy atractivos para mí. Y la razón de que quise contar esta historia y hacerla en animación es que si era una película que tenía un diseño de personajes gráficos, tenía que hacerla en animación o no la podía hacer. Y sin palabras ya lo había hecho con Blancanieves y quería hacer lo mismo pero muy diferente. No quería repetirme, hacer otra Blancanieves. Y ahí el origen de Robot Dreams. Las salas de cine son muy importantes y siguen siéndolo. Los directores cuando diseñamos una película la hacemos pensando en la gran sala de cine, que se va a ver una pantalla gigante con un buen sonido. Entonces es algo fundamental. Pero también no hay que olvidar que el cine es un arte popular. La magia del cine es la ceremonia, es la catarsis, es un grupo de personas muy diferentes entre sí, diferentes edades, diferentes niveles sociales, diferentes niveles culturales. Están sintiendo algo al mismo tiempo. Y eso es algo maravilloso. Y yo creo que hay que promover eso en una sociedad que justo está promoviendo lo contrario. La soledad, las pantallas, las plataformas, el no salir de casa, el pedir comida y que te la traigan a casa. Yo creo que hay que salir a la calle y hay que ir al cine. Yo cuando gané el Goya, uno de los Goyas por Robot Dreams, mi grito de guerra fue larga vida al cine en los cines, porque es importante que el espectador vaya a ver las películas a la sala cinematográfica. Me encanta, me encanta la película Lonesome de Paul Feijos. Es una de mis películas favoritas. Es una película, desgraciadamente, que solamente los muy cinéfilos y los amantes del cine mudo, pero tiene una gran conexión con esa película, muchísimo. Porque como tú bien sabes, es una película que es esta pareja que se conocen en el boardwalk y luego se separan y luego el espectador está pensando si se volverán a juntar o no. Sin duda son películas hermanas temáticamente y en la esencia. No, es una tristeza porque yo le cuento a gente que para mí es más vieja que yo. O sea, la veo y yo creo que es más vieja que yo, pero no, tienen treinta y tantos. Hay gente que tú le dices los de arriba, ¿qué? Los de arriba y los de abajo, o sea, ya fue. Ya fue, ¿no? O chivolo, o señores que te dicen con su hijito, hola, qué gusto verte, hijo, mira, ¿quién es? Claro. O qué no, mira, si a mí me dan la posibilidad de largarme a la playa y vivir con mi palo y mis perros en el cerro y tal, yo feliz de la vida. Y como siempre nos fuimos de galerías. ¿Qué hay detrás de la ventana? Ese es el nombre de la muestra que reúne el Centro Cultural de España, los trabajos de 13 artistas peruanos y crea una línea de tiempo con ellos. Una línea de tiempo que recorre la historia del arte audiovisual experimental de los últimos 24 años, por lo que somos testigos de cómo el cambio de milenio cambió también los paradigmas de la producción artística audiovisual. Démosle un vistazo a esta, la muestra recomendada de esta semana. La exposición que hay detrás de la ventana reúne 13 artistas peruanos y presenta un panorama del audiovisual en el Perú. En lo que va del siglo. La exposición se llama ¿Qué hay detrás de la ventana? porque se pretende mostrarle al público las cosas que usualmente no ve en la pantalla televisiva o quizás en las pantallas de cine. Tiene como objetivo presentar una línea de tiempo en donde apreciamos momentos importantes del desarrollo del cine, la televisión, el video y los nuevos medios en el Perú. A partir de esta línea de tiempo ubicamos al espectador y le presentamos en las posteriores salas un panorama más fresco del audiovisual en sus diferentes formatos y géneros. Los artistas seleccionados en esta exposición en su mayoría viven y residen fuera del país. Se trata de una colectiva de artistas que nos conocemos en los últimos 20 años y presentamos diversas propuestas en muchos espacios en Europa, América Latina. Dentro de la selección hay como tres filtros. Primero, que es la continuidad del artista. Los artistas seleccionados tienen en estos filtros continuidad, regularidad en la producción. Un segundo filtro son los premios nacionales e internacionales. Una mirada de lo que están haciendo peruanos en un contexto global. Y el tercer filtro es eso, la mirada crítica. Una mirada aguda, crítica, que siempre reflexiona sobre los acontecimientos no solo políticos, sociales, sino también culturales. Esta exhibición parte de tres conceptos. El concepto de memoria, archivo. El concepto de video, del medio audiovisual. Y también de la música, básicamente rock, como fenómeno contracultural. Entonces, a partir de esta suerte de trilogía, vamos a ponerlo así, establecí una serie de obras que considero son importantes y trascendentes en nuestro país en un contexto global. Esta exposición va a tener diversos destinos. Y eso es importante porque la idea es que una exposición o una obra de arte o una película no quede solo en el mero hecho de que se presentó y punto, sino que es una carrera de largo aliento y que hay que pensar en, digamos, en largo plazo, en rotar y hacer que la gente venga. Aini Puzzles es un emprendimiento artístico, una tienda virtual que ha construido con la finesa una serie de rompecabezas que reúnen hermosas muestras de arte peruano para armar. Aini nace buscando darle un nuevo valor, un refrescante valor a nuestra cultura, innovando en fondo y forma la manera en la que se producen los juegos de mesa tradicionales. Conozca este emprendimiento con nosotros. Aini es una palabra en quecha que significa alcanzar el bien común en comunidad. Nosotros le damos el significado de una pieza es una pieza de un rompecabezas, pero cuando está en conjunto de otras piezas crea una obra de arte. Parte de la iniciativa de utilizar motivos peruanos y máscaras peruanas justamente es que la gente se sienta representada por sus fiestas patronales y de los lugares de donde vienen. En este caso, por ejemplo, tenemos la Diablada, que representa a toda la zona sur del Perú. Tenemos los Negritos de Huánuco, que representa más en el centro, por la selva central. Realmente, esto es un producto que hace que la gente se sienta relacionada con sus raíces. La idea desde un inicio siempre fue visibilizar a los artistas, porque yo como fotógrafo siempre sentía que la necesidad de valorizar el trabajo del arte sea representada. Entonces, nosotros hicimos una alianza en un inicio con varios artistas para sacar una colección de artistas peruanos, artistas del bicentenario se llamó. Ahora nosotros estamos haciendo modelos que son de cada departamento del Perú. La idea es llegar a tener 24 máscaras o 24 imágenes representativas del Perú y que cada persona que lo pueda comprar sienta que en cada imagen o en cada diseño está representada desde arte popular hasta una pieza de arte de algún artista renombrado. Bueno, el proceso básicamente es, una vez que tenemos el diseño, el arte final, tenemos que crear pieza por pieza de los rompecabezas, crear piezas especiales, que es algo que también nos caracteriza bastante, que cada pieza realmente te cuenta una historia. Por ejemplo, la obra de La Diablada tiene piezas especiales alusivas a la Apuno. Tenemos la chulpa de Sojustani, tenemos los caballitos de Totora, la Puerta del Diablo, que incluso es un lugar poco conocido. Y mientras la gente va armando, la idea es que descubra qué más hay dentro de cada diseño. Y una vez que diseñamos digitalmente las piezas, estas piezas pasan por un proceso de corte láser y al final llegamos a tener rompecabezas de 100, 200 y 500 piezas. Tenemos, por ejemplo, Harry Potter jugando Quidditch en Machu Picchu, tenemos la versión de Mario Andino, luego también tenemos la versión de Yoda con Kui Chubaca. La idea es buscar que la gente un poco pueda conectar la cultura pop con cultura andina. El éxito de nuestros productos también se debe bastante el boca a boca. Muchas personas lo recomiendan, muchas personas lo regalan. Dentro de los 45 modelos que tenemos, la primera colección que hicimos, que fueron Máscaras del Perú, hemos hecho que la gente no solo pueda armar el rompecabezas y pegarlo a la pared de la forma que ven atrás, sino también hemos hecho que la gente se pueda poner virtualmente la máscara. Por ejemplo, una persona que no conoce cómo es la candelaria, cómo es una diablada o cómo es una máscara, puede adquirir nuestros productos y dentro de la caja ver que hay un flyer. Dentro del flyer hay un código QR y con el código QR puede ponerse virtualmente la máscara a través de realidad aumentada. Esto es una innovación totalmente diferente porque lo que hace es acercarnos realmente al consumidor porque la gente pregunta de dónde es, por qué es y ahí mucha gente más va aprendiendo y conociendo nuestro Perú. Hace algunas semanas llegó nuestra cartelera comercial una película que considero sumamente interesante y que ojalá se mantenga en nuestros indios cuando salga esta secuencia al aire porque vale muchísimo la pena. Me refiero a amor, mentiras y sangre, como ha sido traducida al español Love, Life, Bleeding, el segundo largometraje de la directora inglesa Rose Glass, a quien muchos descubrimos con su magnífica ópera prima, la película Saint Moth, un film presentado como de horror sobrenatural, pero que en realidad encerraba una historia que tiene que ver con represión, con misticismo, problemas psiquiátricos, es una película en la que se difumina el límite entre lo sobrenatural y el mundo real y que es algo que ocurre también en esta cinta protagonizada por Kristen Stewart, por Ed Harris en un papel ciertamente diabólico y Dave Franco, además de la casi debutante Katia O'Brien en un papel también muy revelador. Se ha encontrado un cuerpo. Me parece que tienes las manos. Es una película sangrienta, sudorosa, ultraviolenta, que por momentos recuerda films recientes como Promising Young Woman de Emerald Fennell, que fue traducida aquí como Hermosa Venganza, pero también otras cintas en las que son protagonizadas por parejas de mujeres que son llevadas al límite, como la clásica Thelma y Lewis de Ridley Scott o Bound de los Wachowski. De hecho, también ha suscitado comparaciones con otros films perturbadores e inquietantes como Trouble Every Day de Claire Denise o la reciente ganadora de La Palma de Oro de Incanes, Titán, de Julia Ducuró. No entiendes. Este segundo largometraje de Rose Glass, como decía, es protagonizado por Kirsten Stewart, una actriz que, como recordaremos, saltó a la fama estelarizando la saga dedicada a los vampiros juveniles Crepúsculo y que desde entonces parece empecinada en demostrarnos que es una intérprete talentosa y versátil. De hecho, en los últimos tiempos ha sido dirigida por algunos de los directores más importantes del cine contemporáneo, como David Cronenberg en Crímenes del Futuro, chileno Pablo Larraín en la película Spencer, en la que interpreta a la princesa Diana de Gales, Olivera Salles en la excelente Personal Shopper y también Woody Allen. Así que este nuevo film que nos la trae de vuelta a la cartelera creo que es un nuevo paso adelante para ella en esta gesta para consolidarse como una actriz de carácter, como una actriz que ya está alejada un poco de los films de género orientados al público juvenil y que está ampliando su registro con cada nuevo proyecto. No se pierdan Love, Life, Bleeding, Amor, Mentiras y Sangre, que ojalá se mantenga en la cartelera porque es una película que van a disfrutar muchísimo. Aprovechamos para recordarles que este 18 de mayo es el Día de los Museos y que mayo es el mes de los museos por lo que el Ministerio de Cultura ha contemplado una serie de actividades en todo el país. Para enterarse de estas actividades pueden entrar a la página web que es www.museos.cultura.pe y enterarse de todas las actividades presenciales y también virtuales que se han programado para todo el mes en los museos del Ministerio de Cultura. El sábado 18 de mayo la entrada a los museos del Ministerio de Cultura también suelen ser gratuitos, mientras que los museos privados tienen algunas tarifas preferenciales. Así que no pueden desaprovechar esta oportunidad y van a ofrecer además diversos talleres para público de todas las edades. No, es una tristeza porque yo le cuento a gente que para mí es más vieja que yo. O sea, la veo y yo creo que es más vieja que yo, pero no, tienen treinta y tantos. Hay gente que tú le dices los de arriba y los de abajo. O sea, ya fue. Ya fue. Ya fue, ¿no? O chivolo o señores que te dicen con su hijito, hola, qué gusto verte, hijo, mira, quién es. Claro. Aunque no, mira, a mí me dan la posibilidad de largarme a la playa y vivir con mi palo y mis perros en el cerro y tal. Yo, feliz de la vida. Les presentamos ahora la segunda parte de la conversación que tuve con Carlos Carlin. Nos cuenta un poco lo que ha significado este tránsito suyo de la televisión, que lo hemos visto durante muchos años haciendo diferentes cosas, ahora muy metido en el mundo digital. ¿Qué cosas han supuesto para él? ¿Qué cambios en su vida, en la forma de entender la relación con el público? Eso y mucho más. Sigamos con Carlos Carlin. ¿Cómo te llevas con esta adicción universal con las redes sociales? O sea, porque ahora tú estás trabajando en el universo digital que te obliga a estar conectado permanentemente con... Si mis sobrinos me dicen, tío, no lo digas, pero, o sea, las repudio. Pero las me encantan porque están ahí y hay que ser felices, hay que hacer TikToks y bailar y hacer cosas que no entiendes porque son graciosas, pero son graciosas para la gente. Entonces hay que estar... Si no estás en las redes sociales, no existes. Ey, comparte acá al amigo. Entonces, bienvenido a los auspiciadores. Yo sé hacer, aprendo rápido. Yo te hago lo que sea, ya. O sea, estás acá o estás acá o estás en el Tíbet. Estoy acá. Entonces, pero cuando se trata de que te escojan para un trabajo actoral por tus redes sociales, ahí sí me revienta. Ya. Te preguntan... Sí. ¿Cuánta gente te ve? Y, por ejemplo, para trabajos de fuera, ¿cuántas series tienes en Netflix? Ay, sí estoy. Si me pones, sí estoy. ¿Estás? Sí estoy. Ah, sí. Claro, sí estoy felizmente. Gracias a Dios. ¿Estoy en qué? En soltera codiciada. Estoy en las felimente cachinques. A su madre cuatro o tres. En tres estoy. Así, pero estoy. Existe. Después de 30 años como actor, existe. ¿Y tú que has hecho tanta televisión? Además, desde la época de tus telenovelas, en los noventas. Ni siquiera quiero hablar de eso, porque siento que nos meteríamos... No, es una tristeza porque yo le cuento a gente que para mí es más vieja que yo. O sea, la veo y yo creo que es más vieja que yo, pero no, tienen treinta y tantos. Hay gente que tú le dices los de arriba y los de abajo. O sea, ya no, ya fue. No, ya fue. Ya fue, ¿no? O chivolo, o señores que te dicen con su hijito, hola, qué gusto verte, hijo, mira, ¿quién es? Claro. Aunque no, mira, a mí me das la posibilidad de largarme a la playa y vivir con mi palo y mis perros en el cerro y tal. Yo feliz de la vida. Si pudiéramos, ¿no? Sí. Y venir a hacer una obra de teatro como la que estoy haciendo ahorita, feliz de la vida. Ya, con los perros. Lo que pasa es que la última vez que te vi en una reunión social, te vi llegar con tus dos perros. Sí, porque como tengo dependencia emocional, las tengo que llevar a todos lados. Ahora tengo programa en vivo y me las llevo, me las llevo y salen conmigo. Místico también salió conmigo en Guantan Night hasta que un día alguien internacional le dijo, hermoso perro, precioso, hermoso. Y el perro se aterró. Fue demasiada energía para él y nunca más quiso ir. Ah, no te puedo creer. Nunca más. Ya. Me veía poner el terno en la noche, me veía y se encerraba y nunca más. Mi perro, que es este, está ahí en la playa y él era mucho más humano que muchos humanos que conozco. Si humano es una virtud, considerado, educado, correcto, cariñoso, precioso. Yo tengo que meterme al mar con flotador, él no, él se metía, lejísimos. ¿Te metes al mar con flotador? Sí. Porque no sabes nada. Con chaleco. No te gusta nada. O esos palitos. Me da miedo, me da miedo no tener piso. O sea, descubrí que podía flotar. Fue como una maravilla. Tengo una foto de ese momento. Pero 50 años, 49. Y no lo puedo creer. Pero mi perro llegaba a la playa y ¡pum! al agua, ¿no? Y tuve que dormirlo. Y te juro que ha sido de lo más doloroso. Yo he perdido mucha gente, mucha gente querida. Comenzando por mis papás. El año pasado mi mamá también. Pero cuando tu perro está mal y te mira y cuando tienes que tomar la decisión de dormirlo y cuando ese día, cuando va a llegar la veterinaria a las 10 de la mañana, él a las 9 se despierta perfecto pidiendo que ir al parque y se revuelca y te mira y sabes que lo vas a dormir en un rato es una, es, es mortal, ¿no? El día anterior yo le hice una fiesta. Le compré todo lo que le le gustaba. A él le encantaba el queso manchego y le compré queso manchego hasta que reviente. Y él comió queso manchego y comió helado porque también comía helado. Hicimos un tono y el día siguiente él ya sabía. Pero está, está presente porque me han dicho, o sea, una vidente me ha dicho que vive en mi casa. Entonces tiene su plato de agua ahí. Bueno. Qué gusto verte, Denise. De igual manera. Qué gusto verte. Sí. Otra de las cosas que aparte de las redes sociales es este, que he podido venir caminando. ¿Acá? Sí, a este sitio, a esta casa linda. La Rebara, precioso. Sí. Sí, es un lindo lugar. No lo conocía. Ahora vacío, pero siempre está repleto de gente y es un placer. Es un lugar lindo. Ahora que eres más sociable, ahora que soy más sociable, podemos venir un día y nos tomamos una chela. Exactamente. Salud por ella. Con nuestra amiga Alita Balbarta. Ay, qué lindo. Gracias por tenerte aquí. No, gracias a ti por invitarme. Dejarlo todo para vivir nuevas experiencias. Gloria, gloria, campo de sonrisas. Gloria. Con esta lindísima conversación con Carlin terminamos el programa de hoy. Acá un poco más abrigadita en Miraflores. Hay que salir a abrigarse un poco ya. Están invitadísimos para ver las últimas funciones de La Tribu. Además, Carlin está actuando con un elenco realmente maravilloso. Está Alejandra Guerra, Lucia Narispe, Nicolás Galindo, Oscar Mesa y más. Realmente se van a reír, lo van a disfrutar muchísimo. Espero que hayan disfrutado también de la entrevista con Pablo Berger y que vayan al Centro Cultural de la Católica a disfrutar de esas cuatro películas que están muy bien seleccionadas. También recuerden que la entrada para la muestra que hay detrás de la ventana en el Centro Cultural de España es gratuita y finalmente si no han comprado el regalo para su madre. Tal vez un rompecabezas de Aini Puzzles es una linda opción. Muchas gracias por habernos acompañado hoy hasta aquí. Reitero mis saludos a todas las madres que nos acompañan hoy. Un abrazo enorme para ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Presencia Cultural.